Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos, vamos ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias. ¡Gracias! ¡Vamos asticks! ¡Vamos! ¡Vamos a fuerza! Ahí sigue, ahí sigue. ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Déjame lo que tú! ¡Bien, te peé! ¡Bien, te peé! ¡Oh! ¡Bien, no! ¡Ning, a verlo en la cámara! ¡Bien, la sangre! ¡Bien, la sangre! ¡Bien, la sangre! ¡Bien, la sangre! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien! ¡A un poquito! ¡Cay, la sangre! ¡Bien, la sangre! ¡Vamos! 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 ¡Vamos v invitado! ¡Vamos ! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Herk? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡ Postarlo! ¡Ay! ¡Papete! ¡Bravo! ¡Piñate! ¡Suscríbete! ¡Ehin filter! chilo, chilo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ven! ¡Suscríbete! 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 ¡Cubera, cubera, cubera! ¡Cubera, cubera! ¡Quieta, cubera, cubera! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Tres cuadrados al Lilo, ¿no? ¿Qué le ha� está pasando? ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Vamos! ¡Ale los rimas! ¡Ale los rimas! ¡Vamos! 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 ¡Felizinhos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡ اور ya! ¡Sí! ¡Aah! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Dote! ¡Streme! ¡Streme! ¡Aquil duro, al fin! ¡Tenid! ¡Vamos! ¡Streme! ¡Streme, un buen! ¡Streme! ¡Streme! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Wow! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!